En este último apartado del segundo módulo, nos centraremos en la calidad que tienen las publicaciones científicas en general y, en especial, las revistas cuyo acceso se realizan abierto. La calidad en ocasiones puede parecer una auténtica competición, una carrera en la que lo fundamental es que los investigadores publiquen en revistas situadas en la posición número uno o estar entre el primer cuartil y el segundo cuartil. Antes de correr es mejor descansar, sentarnos un poco y reflexionar sobre el sentido de la calidad de las revistas y, en concreto, las que disponen sus contenidos en abierto. Un artículo científico es la manifestación más elaborada de un investigador que permite su reconocimiento profesional. Son documentos que están normalizados y son fácilmente accesibles al encontrarse en revistas de investigación. Por lo tanto, si el resultado son los artículos científicos, no deberían existir diferencias entre las revistas de acceso bajo suscripción y las de consulta en abierto. Un indicador de calidad es que la revista se encuentre recogida en el Journal Citation Reports, JCR, un ranking realizado por la empresa Thomson Reuters de carácter anual con dos versiones, la de ciencias y la de ciencias sociales. Para conocer el factor de impacto FI de cualquier revista es necesario consultarlo a través de la base de datos EasyWeapon Knowledge, WOC, cuyo acceso está restringido. Las revistas incluidas en dicho listado presentan un FI o índice de impacto que determina la importancia de una publicación científica. Este FI es muy controvertido y tiene gran influencia, siendo utilizado en muchas ocasiones para el reconocimiento de méritos de investigación. Se define como la frecuencia con la que una revista ha sido citada en un año y se calcula dividiendo el número de citas que durante un determinado año han recibido los trabajos publicados por dicha revista, pero en los dos años anteriores, entre el total de artículos publicados en esos dos años. Por ejemplo, el FI de una revista en 2013 se calcula de esta forma. El número de citas que han recibido en 2013 los trabajos de las revistas durante los dos años anteriores, dividido entre el volumen de artículos citables publicados en 2011 y 2012. En el numerador hay dos años porque es el tiempo estimado para que un trabajo sea utilizado, circule entre los miembros de una comunidad científica y sea citado. El denominador sirve para contrarrestar la ventaja de las revistas con más trabajos publicados. Atendiendo a dicho FI, la revista se engloba dentro de una categoría, con un total de revistas, una posición dentro de ese total y el cuartil en el que está situado. Pero, ¿el número de citas mide realmente la calidad de las publicaciones? Existe una alternativa que se denomina SJR y expresa el número de enlaces que una publicación recibe a través de la citación ponderada de sus artículos en relación con el número de documentos anuales por cada revista. Dicho índice se puede visualizar desde cualquier equipo informático sin ningún tipo de restricción. Está realizado por el Simago Lab, un grupo de investigación que para el SJR utiliza la base de datos Scopus, a la que están suscritas muchas entidades de educación superior y de investigación. Pertenece a la editorial Elsevier. Arbor es un ejemplo de revista en abierto que se encuentra dentro de algunas bases de datos vistas anteriormente y hay otras muchas publicaciones en la misma situación. La revista española de salud pública, R.E.S.P., ha apostado por el acceso abierto a la ciencia y, como se recoge en portada, muestra las bibliotecas virtuales en las que está incluida, ya tratadas como Scielo, Dialnet y el directorio DOAG. Aparece, además, su inclusión en índices de calidad como el JCR. Para no olvidar que las publicaciones en abierto pueden tener revistas de calidad, vamos a utilizar e-revistas, que lo hemos visto como un apartado, tiene un apartado de calidad. No hay que considerar la calidad de las publicaciones científicas como un campeonato, pero si así lo fuera, podrían jugar perfectamente en el mismo equipo y recibir con los brazos abiertos a otras revistas que quieran unirse.